¡Suscríbete al canal! Si vos ganás loca y empatás de visitante, seguro que te va a clasificar. Hasta descubrir la guatina. Ahí están los titulados, insólitos lo que ha hecho el portero, regalando la pelota. Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Qué calidad la que tiene Luka Modric, ¿no? Cuando no está, se le extraña muchísimo y en la cancha se hace notar en cada jugada. Es de esos jugadores que hay que darle confianza, ¿eh? Corre a pesar de su estatura y su físico. Y el guardameta que regala el balón, esto puede ser caro. Y así le devuelven la mocha, al contrario, que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Jorginho. Mateo Kovacic. ¡Quemparri Zabalaga! Buena atajada sin sobresaltos. Marcello. Kroos. Marcello. La pelota de Casemiro. Modric. Luka Modric. Benzema. Gran cintro. ¡Gol! ¡Con el club! Para el delineo, drenchado por la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de eSports. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Mateo Kovacic. Kante. Kante. Ospinicueta. Atacan por los costados. Mateo Kovacic. Jorginho. Kante. Kanteo Kovacic. Kanteo Kanteo. ¿Cómo maneja la pelota? La tiene Karim. Y le pega con un tubo. Y está... ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Dos de ventajas tienen en el marcador! Y con esto la pizarra 2 a 0. Aspilicueta. Jorginho. Mateo Kovacic. Tammy Abram. Ahí los acaban de frenar. Toni Kroos. Esta puede ser buena. La va a cruzar. ¡Qué paro el balón que sigue rodando! Modric. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Kanté. Jorginho. Aspilicueta. Kanté. El árbitro central adiciona dos minutos más. William. Tammy Abram. William. Y así le pega la pelota. El palo dice que no. ¡Qué pelotita que salvó el poste! Por favor. A respiro. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está a dos a cero. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todos lados, menos en el partido. Una verdadera decepción. Este tiene mucha moral, tiene mucho amor propio. Pero hoy le ha sobrepasado todo esto. No es... Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League. Parece que los equipos en este torneo han empezado de una manera espectacular. Termina perdiendo la boncha, Kanté. Ahí va Beihil haciendo camino. Benzema. Gran tapado de Kepa, pero sigue el juego. Nacho Fernández. Casemiro. ¡Qué pedazo de afición que tiene de Real Madrid! ¡Buen disparo! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Kroos buscando quién remate su córner. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. ¿William? ¡Qué manera de perder el balón! En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Buen se va! Impresionante, de alguna manera lo tapó. Desde la esquina a Larry. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Otro córner. Kroos buscando quién remate su córner. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Kanté. Kurt Zuma. James. Jorginho. Auspilicueta. Mateo Kovacic. James. Kanté. William. Jorginho. Tommy Abram. Es un artista con la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego, hace un cambio. Va a meter este cambio, que ya veremos cómo le sale. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Enamorando con su fútbol, no falle un pase. Esta puede ser buena. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. ¡No! Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. Benzema. ¿Será que se viene el gol ahora? Mateo Kovacic. Kanté. Ojo, que este tiene potencial. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. La pelota de Casemiro. Es en Modric. Modric. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Ahí tiene para centrar. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Lleva la bocha William Borges. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Marcello. Así es como el Madrid le regala la pelota. Modric. La pelota de Casemiro. Ahí se viene y lo va a tener. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No puede quedarse con la pelota el Chelsea. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Ojo con este pase. Y ahora. Final de este partido. La fase de grupos de la Champions. Este equipo se lleva una derrota dolorosa. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a fichar. No. Vamos a fichar. ¿O